Encerrado en el castillo Duendes yacen en racks Me dicen Goyo, acaba con todos Para ti tenemos un plan Afiero el estilo y la técnica Con la que os sacrifican Burru falla, aquí no me cabe Solo hay cuatro tracks Puta no hay combo, ni complot Mi crew no va a fallar Los outsiders en el juego Drama rural e industrial Soy las baldosas que pateo Soy pueblo y ciudad Mi gente no quiere medallas de oro Mi gente trae gloria en cada pista Scoop all out, my poetry Al margen de tu industria Esculpí a mis líricas Como lija en tu cristal Es lo que hay, scoping gems I'll drop your motherfucking ass Con la puta 660 En el castillo castigando fakes Grabo las tintas que pide el reino Y cada una es master tape Esos pipas no me dan pase Solo quieren palmas on the back I got pintu in my backpack Buckets in my pocket, mate Lo hago sucio y es por ley De estos tarios soy el rey Luck en el castillo Luck en el castillo Estoy luck en el castillo Luck en el castillo Yo bitch and luck en el castillo Estoy luck en el castillo Luck en el castillo Yo bitch and luck Luck Traen poesía al margen de la industria Traen poesía al margen Traen poesía al margen de la industria Es, es, esqueletos, esqueletos en macabra danza Traen poesía al margen de la industria Traen poesía al margen Traen poesía al margen de la industria Es, es, esqueletos, esqueletos en macabra danza Siempre vuelvo al origen pero yo nunca voy atrás Falsos profetas con liturgias de chatarra La realidad es un lenguaje solo hay que mirarla La music industry os quiere robar el alma Oscuro es lo que ves, oscuro es lo que hay Oscuro lo que verán porque la luz les va a secar Encerrado en el castillo construí mi catedral Y ahora yo doblo las campanas Domino el bien, domino el mal LAC, 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 LAC ¡No!